La Escuela Nacional Central de Agricultura, ENCA, fundada en 1921 como ente rector de la educación agrícola a nivel medio en Guatemala, inició recientemente un proceso de diseño curricular de las dos carreras que actualmente existen, transformando el Pensum de objetivos a Pensum que responde a competencias. Actualmente tenemos la carrera de perito agrónomo y perito forestal. Entonces la pregunta es, ¿será que esas carreras son las que debemos de tener? ¿Qué está pidiendo el país? ¿Qué está pidiendo el sector privado, el sector público? Nosotros apuntamos a que las carreras deben seguir, pero ya la parte interna de los programas educativos son los que hay que revisar. Es decir, hay que revisar la malla curricular, hay que revisar los contenidos de curso, hay que ver las metodologías de enseñanza. Para realizar el rediseño curricular, se cuenta con el apoyo financiero de los Estados Unidos de América, a través de la organización Millennium Challenge Corporation y el Programa Nacional de Competitividad PRONACOM. Hemos firmado un contrato con un consorcio de tres empresas, de Copa de Alemán, Earth, que es una universidad agrícola de Costa Rica, y también Virginia Tech, que es una universidad norteamericana. Estos tres entes van a formular un equipo para fortalecer el currículum de la Inca, para apoyar la formación de los docentes, y también para fortalecer el sistema CENAF, por medio de lo cual está la acreditación y certificación de las otras instituciones en Guatemala, que puede ofrecer perritos en el sector agrícola. El apoyo está, si queremos ponerle algún valor monetario, está más o menos en 1.2 millones de dólares estadounidenses, a través de una cooperación técnica. Para 22 meses es el término del proyecto que estamos iniciando el día de hoy. Estamos hablando de jóvenes que, de alguna manera, van a adaptar su formación a un nuevo perfil académico que responda a una demanda laboral, y que también ellos puedan, con sus nuevas habilidades, ser competitivos, ser proactivos, emprendedores. La renovación curricular va a venir a darnos las competencias adecuadas y necesarias que necesitan los jóvenes para enfrentar los retos de la vida diaria. Y nuestra misión es de que ellos regresen a sus comunidades y que lleven desarrollo. Entonces, esta renovación curricular para nosotros es muy importante. Es indiscutible que esta nueva iniciativa marcará un antes y un después de la gloriosa Escuela Nacional Central de Agricultura, ENCA. Invitar a todos los del sector agropecuario y forestal del país para que nos acompañen en mesas de trabajo para diseñar los perfiles, tanto de ingreso como de egreso, de nuestros estudiantes. Este segmento es presentado por TV AgroDigital, la nueva forma de conocer la agricultura.